Peñarol ganó 1-0 al Liverpool y bueno, este es el análisis táctico de cómo Diego Aguirre neutralizó a Bava y lo anuló completamente. Bien, el equipo de Diego Aguirre empezó con una línea de 3. Uno puede llegar a pensar que con los laterales bajando y subiendo hace una línea de 5 cuando defiendan y una línea de 3 cuando suban, pero en realidad no fue así, que es lo que yo esperaba. En realidad, Lucas Hernández no bajaba tanto y se lo hacía mallada. Entonces, siempre sobraba un defensor. Acá Thiago Vecino con Coelho, Alan Medina Capagé con Maxi Oliveira, pero siempre sobraba uno. Entonces está, una línea de 3, pero a veces o generalmente bajaba mallada y quedaba más como una línea de 4. Está con Damian García de pivote, con Lucas Hernández más tirado a banda, con Nacho Sosa y Sebastián Rodríguez. Y arriba Arezzo y Spidi, que jugó un partido bastante malo, la verdad. En ataque con los laterales intentaban que suban y bajen, principalmente mallada, que no pasó mucho. Mallada no estuvo muy bien en el partido, pero está. Lucas Hernández lo posicionaba un poquito más con el lateral. Y bueno, está, eso. Así jugó Diego Aguirre en el primer tiempo. La verdad, un esquema que no fue lo mejor para Piñerol en lo ofensivo. Pero supo anular a Liverpool y supo anular su juego, principalmente. Con pelota era más o menos así. La tenía de amores. Y bueno, obviamente lo de Liverpool no iban a presionar todo el rato. Entonces, algo que se cansó Piñerol de hacer era tocar entre los centrales, que es algo que pasó mucho. Que tocaba entre los centrales, entre los centrales. Los laterales subían, se expandía la cancha, se abrían los centrales. Y entonces tocaban, y tocaban, y tocaban. Hasta que presionaban lo de Liverpool. Y ya Coelho le decían, no sé, a Menosica reventase, pelota para arriba, y eso. Más o menos era una pérdida de tiempo, pero con el control de la pelota para que Liverpool no pudiese hacer lo que quería. Entonces está, eso. Y después, con pelota, más o menos, Damián García es el tractor del equipo. Tipo, él tenía la pelota, y después distribuía a Nacho Sosa o Sebastián Rodríguez. Que Nacho Sosa, en un momento, jugó más como un doble 5 con Damián García. Pero después, y está, con Sebastián Rodríguez, un poco más suelto para esta dupla funcione. No funcionó mucho con Spidey González. Que si bien metió en lío, en algún momento, a los defensores de Liverpool, no funcionó mucho. Y espero que no vuelva a ser titular, porque no tiene el nivel para hacerlo. Prefiero mucho más a La Joya, a Aguilar Hernández. Aunque, obviamente, en Belvedere no vamos a ir a jugar así, porque... Hay que ir a, más o menos, hay que ir a rescatar un empate, o algo así. Entonces está, así jugaba Piñarol. No le resultó bien en el primer tiempo. Vamos a ver en el segundo ahora qué hizo y qué cambió para intentar... En el segundo tiempo entró Cristóforo por Nacho Sosa y entró Valentín Rodríguez por Lucas Hernández. Que el cambio de Valentín Rodríguez por Lucas Hernández era cantado, pero muy bien hecho y bien en el tiempo que lo hizo. Y después Cristóforo por Nacho Sosa, supuestamente no es algo físico, entonces no se entiende el cambio. Pero está, entre al Cristóforo, que muchos le dan palo por el partido, que a mí no me pareció que hizo un mal partido en general. Me pareció que, si bien capaz que ahorró algún pase, capaz que hizo alguna acción mal, me parece que hizo un partido correcto. Que no merece las críticas, solo críticas porque Cristóforo es el peor meocampista de Piñarol. Y todo eso, estoy de acuerdo, pero el partido no lo hizo mal. Y ahora con Valentín Rodríguez se centró mucho más el juego por el lado izquierdo, conectar con Sebastián Rodríguez, conectar con Areso que pivotee. Y entonces también se buscó los centros. Que con Spide en cancha no iba a funcionar mucho, pero capaz que Areso, un centro, cabeceaba, se intentaba algo, se buscaba también los desmarques. Y está, eso, eso cambió en el segundo tiempo. Ya la línea de tres seguía totalmente intacta, con mallado un poquito más bajo. Y está, eso seguía así el partido. La verdad que en el segundo tiempo Piñarol mejoró un poco, no mejoró tanto. Pero el partido estaba ahí, o sea, el que hacía gol, todavía el otro que podía remontarlo. Y está. Ah, quería hablar de Damores. La verdad que Damores no entiendo la gente que le da palo. No lo entiendo. O sea, en los anteriores partidos capaz que no demostró ser un excelente golero. Pero contra el Liverpool, yo lo banco un montón. No dejó casi rebote, tuvo que salir cuando tenía que salir. Solo me acuerdo una que capaz que se equivocó, que es cuando en vez de agarrarla, le pega un piñe a la pelota y la tira en un centro. Que la podría haber agarrado. Pero está dentro de todo. Los tiros afuera del área, cabezazos, todo. No dejó rebote. Y fue muy bueno. Así que está. Quería dejar eso nomás. De Damores, muy bien. Después, bueno, Piñarol se fue. Se terminaron los 90 minutos. Piñarol y el Liverpool se dían 0 a 0. Pero, por suerte, porque Piñarol lo pudo anular al Liverpool con esta línea de 3 barra línea de 4. Porque cada uno tenía su marca más o menos. Y los mediocampistas anulaban el juego de los mediocampistas del Liverpool. Como eran Meli, como Napoli. Entonces, está. Que era antes. Me acuerdo lo dijo el relator de Spian, creo. Antes eran Casemiro, Modric y Kroos. Y bueno, ahora es los pibes del barrio, básicamente. Entonces, está. Se anuló completamente lo más esencial que tenía el Liverpool, que era el mediocampo. Se intentó dar palo en algunas ocasiones, como a Medina. Me parece bien. A veces hay que cortar jugada. Si notó la falta de fútbol de Max Olivera. No entiendo cómo duró los 120 minutos, pero está. Bien. Y eso. Ahora vamos con el alargue. En el alargue entró. No sé si en el alargue, pero entró. La joya Bel Hernández, capaz entró en los 90. Entró el cepillo, me olvidé decirlo. Entró el cepillo. Entró el cepillo por Valentín a final del partido, a los 90 y algo. Que entró y revolucionó todo. Hasta tiró un caño en un córner, me acuerdo. Y tú, erró un Abel. Abel y el cepillo entraron antes. En los... El cepillo en los 90, por ahí. Y Abel, no me acuerdo. Pero por ahí también. Entonces está. Entró el cepillo. Revolucionó todo. Todo revolucionó. Lo hizo muy bien el cepillo. Se movió por todo este frente de ataque. Yo no sé qué le dijo a Aguirre. Pero lo que le dijo fue espectacular. Porque se movía por todo acá. Recibía la pelota. Se intentaba pasar a uno. Caño. Jugaba rápido. Muy buen partido del cepillo entrando de suplente. Que revolucionó totalmente el partido. ¿Por qué? Porque Peñarol tuvo una clarísima... A falta de dos minutos de terminar el partido. Que fue un córner. Que acá recibió el cepillo. Mandó un centro a la joya. Más o menos segundo palo. Que estaba solo. Obviamente acá con todos los jugadores de Liverpool. Lo de Peñarol. Imagínense un córner. Mandó un centro. Y cabeceó a Abel Hernández. En realidad no cabeceó. Le pegó con el hombro. Y se fue para afuera. Jugada clarísima que tuvo. Acá, acá. Acá la tuvo. Y en vez de... Y en vez de pegarle, no sé. Para acá. Cruzada. Como hizo Thiago Vecino. Le pegó para el costado. Pero bueno, tal. Abel herró unas cuantas. Bueno, herró dos. Un uno contra uno. Un mano a mano. Que pateó muy suave. Pateó peluche. Como diría el relator. Del FIFA. Pero está. Está. Eso. Y... Está bueno. Peñarol en el primer tiempo del alargue. Siguió más o menos el mismo juego. Siguió anulando a Liverpool. Se notaba el desgaste físico. Ya Sebastián Rodríguez ya no corría tantas. Ya en general Cristóforo no corrió mucho. Damán García. El mejor cinco del campeonato uruguayo. Pero en serio, eh. El partido de Damán García fue monstruoso. Tipo. Recuperó. Jugó muy bien con la pelota. La verdad. El partido de Damán García. Espectacular. Un 10. Seguramente sea fin de año por el rendimiento. Pero está. No hay que... No hay nada que reprocharlo. Entonces está. Después el Liverpool se queda con uno menos. Una falta... No me acuerdo cómo se llama. Deme un momento. De Rivero. Me había olvidado. Bueno. De Rivero porque mete un planchazo a Menose. Que Menose también hay que admitir que exageró un poco. Ya lo escuché al Pillo Larrea un poquito llorando. Panorama Fútbol le hice un video que está espectacular porque lo vi. Inapropiado lo que hizo a lo de cualquier cosa. Y está. Roja. Y bueno. El partido se inclinó. Se inclinó un poquito para Piñarol con esa roja. Porque tenía uno menos. Liverpool. Después salió. No sé. Luciano Rodríguez. Que no hizo mucho en el partido. La verdad que... Luciano Rodríguez salió temprano. 60. 60-70. Me olvidé de decirlo. Que yo esperaba un poquito más de él. Pensé que iba a ser más letal. Pero estaba tuvo un tiro libre. Que fue muy bien. Que atajó de amores muy bien. Que no dio rebote y nada. Que fue a... Más o menos... A las manos. Fuerte. Al... Un poquito abajo del ángulo. Pero de lejos. Y tal. Después mucho peligro de él. Parte del no hubo. Hubo más peligro capaz que de... Alan Medina. Y de Thiago Vecino con los... Con el... Con los cabezazos. Uno que cabecea acá. Y tira... Y se le atira... Se le atira diagonal a la de amores. Que de amores saca. Muy bien de amores ahí. Y está. Peñarol. Seguía 0-0. Con Liverpool. Y tenía pinta de penales. Tenía mucha pinta de penales. Porque el equipo ya se estaba cansando. Ya no estaba creando tanto. Más tarde entra Neris. Por Matías Arezzo. Que es un cambio más físico. Capaz. Aunque... Arezzo no jugó el mejor partido. Pero siempre... Siempre juega. Siempre juega bastante bien. Siempre descarga. Siempre deja todo. Entonces... Espectacular. Bien Arezzo. Que ya nos quedan dos partidos. Y se va. Lamentablemente. Entró Neris. Está. Con la joya acá. En el... En el alargue. Primera de amores. En Mallada ya no estaba. Estaba el vasquito. Aguirre Garay. Entró el vasco por Mallada. Obviamente tema físico. Mallada tampoco estaba... Con mucho fútbol. Entró el vasco. Que... Yo esperé. O sea. Esperaba que le hiciera peor. La verdad. Lo hizo... Bien. Normal. No fue... Algo... Grande. Pero... No lo hizo tan mal el vasco. Está. Después la línea de tres. Menose, Coelho, Maximiliano, Oliveira. Que funcionó muy bien en todo el partido. Que aguantó los 120 minutos. Especialmente Menose. Qué partido de Menose. Me encantó. Cortó todas. Bien en la marca. Atento. Jugó con personalidad. Bien hoy... Bien. Bueno. Hoy no. Anteayer... Bien anteayer Menose. Estoy haciendo este video. Aclaro. Estoy haciendo este video ahora. Porque no lo pude hacer antes. Por un tema de... De tiempo. Está. Bueno. Y Menose. Un gran partido. Me gustó mucho. Damián García. El mejor. Puede ser hasta el mejor jugador del partido. En general. Delier, Pulipi, Peñarol. Es una exhibición verlo jugar. Cristóforo. Nacho Sosa. Nivel normal. Sebastián Rodríguez. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gusta mucho Sebastián Rodríguez. Como juega. Me parece que es un jugador clásico. Un jugador que faltaba en Peñarol. Y me encanta. Entonces. Capaz que no jugó el mejor partido. Pero me gustó el partido Sebastián Rodríguez. Se animó a pegarle el arco. A pegarle al arco. Aunque no fue lo mejor. Y... Lo que yo le pedía. Y bueno. Y después arriba. Bueno. Lucas Hernández. Acá. Lucas Hernández. Mal. Valentín. Bien. Valentín me gustó. Los primeros minutos que tuvo. Se reateó alguno. Y... Estuvo bien. Y después el cepillo. Que entró por Valentín. Se cerró un poquito más. Muy bien también. Y tap. Después arriba. Arezzo. Arezzo y... Speedy mal. Speedy un 2. Arezzo un 8. Un 7. Tai. Después Isabel. Muy bien. Y Neris. Bien. Corre alguno. Tai. Bueno. Minuto 119. Recupera Peñarol. Va en carrera cepillo con la pelota. Que Peñarol ya había tenido una así. Que era un mano a mano de la joya Abel Hernández. Ya lo había tenido. Que desaprovechó la joya. Pero está. Uno contra uno. Va. Cepillo. Corre. 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 Le sale a marcar. Abel marca la diagonal. Y bueno. El cepillo. Distribuye pelota. Intenta llegar en velocidad. No sé si era izquierda o no era. Pero el izquierdo este un burro. O sea. No un burro. Un mala leche. Guacho fantasma. Se la agarró con Arezzo. Con Cozo. De verdad es fantasma ese. Ta. Va. La joya. La joya. La joya. Intentan cerrar. Tux. Girl. De la joya Abel Hernández. Minuto 119. Espectacular. Peñón lo gana. Con la camiseta. Con grandeza. Peñón lo gana. Gracias a la fiera Diego Aguirre. Que planteó muy bien el partido. Que parecía que se iba a penales. Pero apareció la joya Abel Hernández. Y ta. Felicidad pura. Liverpool intentó forzar los penales. Se metió un poco más abajo. Más la roja. Lo sometió. A más un bloque bajo. Y ta. Peñón lo aprovechó. Tuvo la ocasión. Y ta. Golazo. Bien Abel Hernández. Bien que definió. Porque. Pensé que iba a recortar o algo. Yo cuando vi que iba en velocidad. Dije no. Este. Este. Este quiere pasarle al medio o algo. Y bien que le pegó. Y bueno ta. Golazo. Y ahora vamos a ver el miércoles. Juega en Belvedere. No se sabe la hora. Creo. Creo no se sabe la hora. Aunque sea yo no sé. Peñón va a tener que ir a buscar más un empate. Yo diría. No sé si con la misma línea de tres. Pero. Parecido. Algo parecido. Capaz que con un Lucas Hernández. Más abajo. Y ta. Y Peñón busca un contragolpe. Algo para matar al partido. Yo jugaría así. Contra Valvedere. Jugaría con Demores. Con Mayada. Con la misma línea de tres. Con Valentín por izquierda. Con Damián. Con Nacho Sosa. Con Sebastián Rodríguez. Con. Areso. Y. Y no sé. Porque si pones a Neris. O a Abel. Perdes mucho. Perdes mucho. En torno a personal. O defensas. Por los nerviosos. Entonces. Puedes llegar a repetir. A Speedy. Lo hubo mucho. Pero. No hay otro jugador. Que tenga esa entrega. Entonces está. Peñón ganó 1-0 al nivel. Porque una paliza táctica. De Diego Aguirre. Que anuló. Primero. El mediocampo. Anuló. Arriba. Anuló a Luciano Rodríguez. Anuló a Alan Medina. Anuló a Thiago Vecino. Excepto en una. Donde Coelho pierde. Pierde la marca. Está desorientado. Le cabecean. Que es esta caca. Taja de amores. Pero está. Todos para adelante. Vamos a. Ganar el campeonato uruguayo. Y vamos Peñarol. Que tengan un buen día. Que se lo pasen bien. Y eso.